Yo siempre quise tener mi propio negocio y más en mi provincia, Pedernalis. Llegó el momento donde el negocio se iba a caer porque no teníamos una ayuda. Fue como algo que cayó del cielo, que encontramos a empresarialidad femenina. Ellos nos dieron una serie de talleres, de cursos. Yo no sabía sacar el porciento, yo no sabía qué invertía, qué ganaba. No sabía nada de eso, pero con ese curso, excelente. Ese capital semilla nos cayó de maravilla porque pudimos implementarlo en lo que nos hacía falta para agrandar el negocio más y subirlo. Yo estoy muy contenta con empresarialidad femenina. Yo le agradezco al Ministerio de Industria y Comercio, a Cooperación Española Andalucía y a empresarialidad femenina. A planos futuros, la idea de nosotros es montar una pescadería y que mañana haga su rey empresaria. Con una pescadería y ya usted sabe. Comercio. Ha, ha, ha.